El hombre de Cro, el hombre de mar, el hombre de ño, el hombre de Cromañón, el hombre de Cromañón, el hombre de Cromañón no está hecho de latón, no está hecho de latón, papá. El hombre de cromañón no está hecho de latón, no está hecho de latón Era en la antigua prehistoria, doscientos siglos hacia atrás Cuando existió lleno de gloria un hombre semiarangután Usaba sus patas traseras y sus harapos de visón Cuando empezó su gloriosa carrera el famoso hombre de cromañón El hombre de cromañón, el hombre de mar, el hombre de riñón El hombre de cromañón, el hombre de cromañón El hombre de cromañón no está hecho de latón, no está hecho de latón Papá, el hombre de cromañón no está hecho de latón, no está hecho de latón Tenía visos de poeta y a veces chispas de gran luz Y le decía a su amorcito, eres más guapa que un mamut Si no descansaba en la cueva, en la pared pintaba un mural Que ni Goya, ni Picasso, ni el Randalino pintaban igual El hombre de cromañón, el hombre de cromañón El hombre de cromañón no está hecho de latón, no está hecho de latón Papá, el hombre de cromañón no está hecho de latón, no está hecho de latón Papá, el hombre de cromañón no está hecho de latón, no está hecho de latón Papá, el hombre de cromañón no está hecho de latón, no está hecho de latón